Arquitectos, un podcast oficial de la Liga. Si la arquitectura se define como el arte de proyectar y construir edificios, se podría considerar que los clubes de la Liga también cuentan con sus propios arquitectos, los encargados de proyectar y construir jugadores, luego personas, pero también equipos, plantillas. Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. Hoy recibimos a Sergio Mantecón, el director deportivo del Elche Club de Fútbol. Llegó en 2017, ya ha vivido dos ascensos, también ha sufrido un descenso y tiene mucho que compartir. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Gracias por pasarte por Arquitectos, ¿cómo estás? Buenas, Roberto, ¿qué tal? Pues un placer el poder compartir estos minutos con vosotros, que bueno, ya le hemos comentado antes, es un espacio diferente y bueno, hasta ahora, por desgracia no se tiene muchos momentos de poder escuchar a compañeros o poder expresarnos, o sea que encantado de que hayáis pensado en mí para esta charla. Te agradezco mucho estas palabras antes de iniciar, así la verdad que uno arranca con más fuerza. Quería comenzar, como siempre, repasando tu pasado, tu balaje futbolístico. ¿Qué recuerdas del Sergio Mantecón futbolista? Bueno, pues una etapa, lógicamente, ahora con mucha nostalgia y muy bonita, ¿no? Porque lógicamente es lo que a uno le gusta hacer de pequeño y poder, bueno, tener una carrera como tuve bastante dilatada, saliendo de la cantera del Real Madrid, que estuve ocho años y luego pasando por varios clubes de segunda división y algunos de segunda división B, como el Badajoz en segunda división A, la Ponferradina, el Castellón, el Hércules, el Alicante, para llegar luego al Elche, que fue un punto de inflexión en mi carrera porque pude conseguir un ascenso y debutar en primera división, que es el sueño de todo jugador, y luego seguir en Cádiz, donde, bueno, pues también vi momentos extraordinarios de otro ascenso y acabar un poquito mi carrera deportiva ya con 37 años en Lorca consiguiendo otro ascenso, ¿no? Entonces, bueno, sí que bonito, difícil como la carrera de todo futbolista, con altibajos y con alegrías y tristezas, pero bueno, muy contento de esa carrera, que seguramente, pues estoy seguro que me ha dado mucha información y para lo que soy hoy en día en una dirección deportiva, en un nostalgia, pero yo creo que orgulloso de poder haber vivido, sobre todo en los clubes, la suerte que he tenido de estar en los clubes que he estado, ¿no? Qué bueno, al final se ve que ha sido un tratamundo, ¿no? Pues se suele decir, y que al final eso seguro que te ha llevado un bagaje muy bueno de cada sitio. Más concretamente, ¿qué recuerdas de tu primera etapa en Elche? Bueno, lógicamente, Elche, a nivel deportivo como jugador, me cambió la vida, porque aquí llegué con Pepe Gordalás, hicimos prácticamente el primer año de playoff que existían los playoff contra la Granada, ascendió la Granada y nosotros lo pudimos ascender. Al siguiente año, pues también comenzamos la temporada muy buena, la segunda temporada también aquí en Elche. Nos fuimos en invierno como campeones de invierno, pero no pudimos ascender al final. Y ese tercer año, donde llega Fran Escrivá, y fue un año ideal, porque, bueno, tenemos varios récords que aún se mantienen en la categoría de segunda división, que fue comenzar líderes, sí, estar todo el campeonato líderes, con, bueno, creo que fueron 49 puntos en la primera vuelta, que también es un récord que aún no se ha batido. Fue un año excepcional y llegando, lógicamente, a conseguir un ascenso que hacía 22, 23 años casi que en Elche no se conseguía, y por lo que supone a varios jugadores que teníamos ya una edad de 32, 33, 34 años que esa final contra la Granada parece que no íbamos a tocar a la primera división y nos revolvió el fútbol, pues esa fortuna de poder estar en primera división, conseguir un sueño en el Elche, y, bueno, pues lógicamente creé un vínculo aparte que es muy fuerte y que luego me ha llevado a seguir un poco ligado al club y a ser, pues estar en la dirección deportiva durante tantos años como yo era aquí y no. ¿Tú te veías cuando eras futbolista dando este salto al otro lado del fútbol a la dirección deportiva? ¿Ya era algo que barrontabas o pensabas quizá en ser entrenador? ¿Cómo lo preveías? Pues mira, si te digo la verdad, es verdad que tuve casi una guerra deportiva bastante dilatada, casi 20 años de profesional. Te podría decir que de los 20 a los 30 años sí que me centré exclusivamente en jugar. La verdad es que la cabeza nunca la tuve mucho más allá porque, bueno, era una persona que ponía mucha energía y me gustaba estar solamente centrado en lo que era el fútbol. Es verdad que compaginaba mi formación en la universidad. Saqué la diplomatura de Educación Física porque me gustaba estar también compaginado con la formación. Pero sí, es verdad que en esa primera época, lógicamente, no me puse a plantear nada de un poco más allá del fútbol. Sí, es verdad que a partir ya de los 30 años, llegando aquí a Elche, sí que yo empecé también desde los 26, 27 a ser capitán en casi todos los equipos a los que estaba y esa relación un poquito más estrecha con cuerpos técnicos, con presidente, en negociaciones. Bueno, sí que los últimos años también era un apoyo importante también para los clubs a la hora de tomar decisiones de altas y bajas. Y, bueno, entonces sí que ya empecé un poquito a sentir ese gusanillo de que me gustaba, de que quería seguir vinculado y, sobre todo, un poquito más en los últimos años, a partir de estar en Elche y en Cádiz, a estar vinculado un poco más concretamente a la dirección deportiva. Es verdad que también me formé para la titulación de entrenador, pero sí que es verdad que, bueno, no me veía tanto en el terreno de juego como en la parte de arriba de la dirección deportiva, que me llamaba más en los últimos años, pero te digo, por esa relación y gestión con presidentes y con directores deportivos que tuve en los últimos años mucho feeling y mucha relación. Además, si no me equivoco, llegas a Elche, a la dirección deportiva, cuando todavía eras jugador, si no me equivoco, todavía tenías contrato en Lorca y, sin embargo, decides dar el salto. ¿Por qué? ¿Por qué tomas esta decisión? Sí, es verdad que yo, bueno, en Cádiz logré el ascenso de segunda división B a segunda división A con Cervera y sí que fue un año que yo ya, con 36-37 años, a nivel psicológico fue un desgaste importante porque yo, la verdad es que disfruté muchísimo, pero en Cádiz era mucha exigencia. Al final formamos dos plantillas en esos dos años, que en la primera no pudimos ascender porque ascendió el Real Oviedo en la final del playoff, pero era un club muy exigente, con una afición muy exigente y ya la energía ya veía que no me llegaba mucho más allá. Entonces, es verdad que el año de segunda división A, en enero, decido ya rescindir porque también es verdad que a nivel de participación era poco y a nivel de grupo ya había gente que se había adherido al equipo que ya podía aportar lo que yo aportaba un poquito desde la parte de la experiencia y entonces ya me vine para Alicante, donde tengo mi residencia y es verdad que ahí, bueno, los primeros meses se me hicieron duro porque estar en casa se hace duro después de estar tantos años entrenando, siendo parte de una plantilla. Y entonces recibí la llamada del Orga Deportiva para jugar esos tres o cuatro meses de cara a jugar un playoff y bueno, ahí fue justamente cuando ya tenía ese año, esos cuatro meses firmados y uno más en caso de lograr el ascenso y lo logramos, pero yo ya vi que a nivel físico sí que a lo mejor en esa categoría de segunda B, que era actual primera red, sí que me daba para jugar algún año más pero a nivel psicológico la cabeza no me daba para más, porque yo me involucraba como te he dicho antes, era capitán en muchos de los equipos y bueno, me gustaba estar en el día a día e involucrarme y me veía que ya no tenía esa fuerza para como jugador hacerlo y me surgió la oportunidad de que el Elche descendió a segunda división B esa temporada a nivel de organigrama ya me habían, en ocasiones ya cuando salí del club me habían siempre mostrado el interés de que querían que formara parte de la estructura y se cambió toda la estructura por el desgraciado de descenso a segunda B y se formaba todo nuevo desde los cimientos y bueno, creí que era el momento oportuno de entrar y bueno, pues anulé el año que tenía de contrato en Lord Cup para empezar en la dirección deportiva que no hiciste Un año que, como dices, como has comentado, veníais de descender pero que no se dio nada mal, es cierto que no arrancasteis muy bien si no me equivoco, heredasteis a Vicente Mir como entrenador, lo mantuvisteis después le disteis el revo también con Josico Moreno y a partir de ahí ya llegó Pacheta, como el tercer término de la temporada que creo que hizo, hicisteis una racha de 17 partidos sin perder solo perdisteis el último, que era un resultado que os valía para subir en casa del filial del Villarreal un filial del Villarreal que estaba lleno de talento ahora me podrás comentar tú mejor seguramente ¿qué recuerdas? ¿por qué os decantasteis por Pacheta en ese momento? ¿cómo recuerdas todo esa temporada? Sí, a ver, es verdad que no fue un año fácil en Liga de Regular fue un año complicado porque lógicamente las urgencias por subir y sobre todo cuando bajas a la segunda división de un club como el Elche pues las expectativas eran muy altas y también coincidió que ese año estaba el Mallorca en la categoría, por lo que éramos dos equipos muy potentes y el Mallorca sí que fue líder desde el principio de la temporada y llevó una liga muy regular que estaba Vicente Moreno, entrenador y nosotros un poquito, siempre estando en el grupo de cabeza pero bueno, existía esa tensión de que el equipo no acababa de estar en la parte de arriba como lo estaba ese paralelismo con el Mallorca entonces, como tú bien dices empezó de entrenador Vicente Mir que lo que son las urgencias del fútbol tuvimos que destituirlo yendo segundos que parece un poco una paradoja porque al final era un Real Mallorca que también estaba contigo ahí hicimos un cambio con Josico a nivel deportivo no fue lo esperado no fue ese punto de inflexión y como tercer entrenador pues llegó Pacheta que bueno, inspiró un poco de confianza inspiró a los jugadores pues ese... hizo un cambio de actitud total con su llegada y la verdad es que fue... bueno, fue la historia que comenzó Pacheta de sentimiento y de felicidad con el club y de éxitos porque fue continuar con el ascenso a segunda división A y después a los pocos años el ascenso a primera división ¿Pero qué le visteis a Pacheta? ¿Qué habilidades tenía más gestión de grupo? ¿Por qué os fijasteis en Pacheta? ¿Por qué os encantaste finalmente por él? Bueno, es verdad que en ese momento él también venía de entrenar fuera pero bueno, en las entrevistas que tuvimos con él tenía un conocimiento importante de la plantilla que era importante lógicamente para nosotros y luego bueno, que es lo que un poco extrapola el día a día ahora en Villarreal sentido común que creo que en ese momento el club le hacía falta porque había buenos jugadores había buena materia prima y bueno, el calmar todo el tener un mensaje claro y positivista que el míster y Pacheta en este caso pues lo lleva consigo y bueno, pues generó una energía muy positiva que hasta ese momento había sido todo muy negativo por la situación que no era tan mala realmente pero que sí que llegabas a un playoff pues en una situación un poco de bueno, pues de haber hecho una mala temporada y estabas a tres partidos o cuatro partidos y conseguías esa clasificación de playoff te podías tener en la segunda división entonces bueno, fue ese positivismo lógicamente a nivel táctico ya te digo, un conocimiento importante con unas ideas muy claras de ser protagonistas que éramos un equipo en esa temporada que sobre todo como local pues tenía que ser protagonista e influyeron un poquito de aire nuevo y de positivismo que lo mantuvo durante todos estos años que estuvo ahí con nosotros Me creo con tu respuesta, Sergio que al final una de las grandes cuestiones que tenía que atender tanto el entrador como el director deportivo es la gestión de las expectativas la gestión del entorno porque al final esas instituciones y en dos segundos después, bueno, pues has destacado de Pacheta ese carácter positivo que tiene ¿Qué importante es verdad el hecho de que digamos el ambiente, todo el mundo reme en la misma dirección, verdad y sobre todo entienda que al final las temporadas son largas que como tú bien decías estaréis a pocos partidos de subir a pesar de que bueno parecía que podía ser malo pero era malo por contraste con el Mallorca pero es que el Mallorca ahora mismo está en la liga de sports con jugadores que vienen de aquella plantilla Raillo, Abdón es decir, que al final ¿crees que es una de las grandes cuestiones que tenéis que atacar? ese control de las expectativas Sí, sí, bueno siempre hablamos en todas las áreas deportivas que hoy en día el entrenador tiene que ser un compendio de, bueno, pues muy completo en muchos campos en muchos campos que debe dominar en uno de ellos es en gestionar las expectativas pero no solo dentro del grupo en el vestuario el día a día sino que también en las ruedas de prensa con una afición es la persona que hoy en día es la expresión del club y la comunicación la vida de comunicación con el exterior es él porque hace dos ruedas de prensa casi todas las semanas un prepartido un postpartido luego tiene que tener lógicamente un nivel táctico importante un nivel de gestión de grupo bueno esto tiene que ser muy completo al final el entrenador de hoy en día es un gestionador que bueno que tiene que ser muy bueno en todas las facetas y por eso hoy se rodean de cuerpos técnicos tan grandes sobre todo en el fútbol profesional porque al final abarca muchas áreas entonces en eso es muy importante porque porque muchas veces el rendimiento de un jugador no solamente es el día a día del entrenamiento y la calidad del entrenamiento y la gestión táctica sino también pues que esté concentrado o que esté un poco relajado o bueno o tensionado por lo que se le traslada desde fuera y las expectativas muchas veces hacen que un jugador rinda por debajo de sus posibilidades o a veces por encima si al final todo va en el camino adecuado seguimos con ese avance de lo que ha sido tu estancia en el Elche conseguís el ascenso al fútbol profesional ¿cuánto cambia la película con respecto a lo que era en aquel momento segunda B primera ref ¿qué recuerdas de aquel verano? bueno cambia mucho es verdad que cambio a nivel de plantilla teníamos una plantilla importante es decir una plantilla que perfectamente puede haber competido en segunda edición por lo que ese mercado o ese ascenso lógicamente siempre tienes que hacer cambios porque cada categoría pues demanda un tipo una morfología un perfil de jugador pero bueno no es verdad que no hubo que hacer tanto cambio antes me recordaba también en Mallorca que prácticamente con la misma plantilla también consiguió luego el ascenso a primera edición ¿no? no al ser plantillas tan potentes porque era el primer año que estábamos los dos sobre todo el primer año que acabas de bajar fue el primer año que subías se mantenía una estructura fuerte de jugadores incluso de que estábamos por encima de algunos equipos de segunda edición otra cosa fue diferente el ascenso de segunda edición a primera donde hicimos una plantilla para estar en mitad de la tabla con un presupuesto mediano y te encuentras en primera división en un año de pandemia que si luego lo hablamos 15 días de mercado ahí lógicamente había una plantilla muy limitada porque bueno jugadores que luego han rendido pero bueno lógicamente te encuentras con una plantilla que su objetivo no era lo que era el ascenso y consigues un ascenso y ahí sí que el mercado pues es complicado mucho más complicado que el anterior mercado que era lo que nos hacemos referencia que había jugadores que tenían mucha experiencia en segunda edición el que tiene experiencia en segunda edición en la liga hypermotion eres tú como jugador casi 250 partidos ya hemos hablado que has estado también en este periplo del Elche en la segunda categoría española ¿cómo es la categoría? ¿cómo es la liga hypermotion? ¿qué parámetros rigen competitivamente? tú que la conoces bien pues mira todos te vamos a decir lo mismo porque es la realidad es una categoría pues muy muy igualada donde en los presupuestos existe diferencia presupuestaria lógicamente pero yo siempre digo existe esa diferencia presupuestaria porque normalmente lógicamente bajas en este caso como nosotros de primera división y los contratos que los jugadores tienen en primera división son lógicamente diferentes a los de segunda división pero en algunos casos nosotros hemos podido retener o en este caso esta temporada en español mismo el resto de equipos algún jugador que estaba en primera división puede retenerlo porque haces ese esfuerzo porque bueno intentas convencer al jugador pero el jugador diferencial que puedas tener en primera división normalmente acaba en primera división por lo que esa diferencia del jugador vamos a decir que está en la parte del 14 para atrás en primera división si no es un club que se ha metido por motivos de una temporada mala en zona de descenso no existe esa diferencia con el jugador de segunda división entonces todo se vuelve muy muy igualado es verdad que lógicamente tienes un nivel de jugadores un poco superior a nivel físico o técnico de la mitad o de la media de la categoría pero también y vuelvo un poquito antes a lo que me has comentado las expectativas son diferentes tienes la obligatoriedad desde el primer día a nivel de afición y a nivel de club de estar arriba para volver a conseguir el ascenso y eso cuando no empiezan bien las cosas pues es un lastre importante nosotros lo hemos vivido este año el comienzo no ha sido así de irregular creo que nos va a hacer más fuertes porque hemos pasado esa penitencia como quien dice lo hemos pasado los primeros y ya sabemos lo complicado que es porque una cosa es es que te lo digan y otra cosa es es vivirlo en el momento y entonces bueno eso es lo que muchas veces se complica a clubes muchos más grandes que han bajado como puede ser Atlético de Madrid en su día y que yo estaba de jugador en el Badajoz y que le costó dos años subir la primera la primera temporada no pudo y fue la segunda y fíjate si había diferencia económica y ahí sí que había diferencia de jugadores pero la categoría te penaliza y tienes que bajar entonces es muy complicado y todo lo decimos porque nunca sabes dónde está el partido difícil y fácil fácil pocos y el partido difícil cuando crees que vas a un campo más accesible esto tan igualado que pierde y no sabes dónde están los puntos hay que pelear todos al máximo porque es verdad que al final es una categoría tan 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 competitiva hablando sobre ese 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 ascenso que conseguisteis en la pandemia bueno por poner también en perspectiva por si alguien no está al corriente de cómo fue la primera temporada tras extender la segunda vez permanecisteis y esa segunda temporada que recordamos fue la 19-20 corríjeme si me equivoco Sergio viene desgraciadamente llega llega la pandemia a nuestras vidas y al final el equipo bueno pues se queda ahí pendiente de esa última jornada de qué pasa con el playoff al final conseguís meteros porque es un resultado que os favorece y acabáis ascendiendo en Girona y creo que me has dicho que ese año no tenéis o sea el objetivo principal no era extender o no tenéis tal plantilla como para extender o matízame esto último por favor y bueno y desarrollar lo que consideres sí bueno te cuento porque fue un contexto un poco atípico en todo es decir nosotros hacemos hay un proyecto deportivo con una propiedad anterior que era un proyecto a cinco años de intentar conseguir estar arriba y ascender en cinco años en esa temporada llega como director deportivo Nico Rodríguez al principio de esa temporada y bueno estamos en la dirección deportiva y estoy como secretario técnico y bueno pues la idea un poquito es darnos un proyecto de cinco años para intentar lograr el ascenso de cinco años solamente a los dos o tres meses de comenzar existe un cambio de propiedad de Embragárnica como propiedad y bueno ya es un cambio importante a la hora de un club de poder gestionar ese cambio de propiedad que la verdad es que se hizo con bastante transición una transición bastante tranquila y bueno pues eso era un poco era la situación un poco extradeportiva y luego deportivamente vimos que estábamos más o menos siempre en mitad de la tabla era un año que queríamos de asentamiento incorporamos a dos o tres jugadores importantes a la categoría para ir haciendo crecer y mejorando la plantilla yo me recuerdo que llegó Fidel llegó Ramón Foltz hubo jugadores que ya en la categoría tenían peso pero luego hubo que compensarlo por las deficiencias salariales que teníamos con jugadores un poquito de un perfil más bajo a nivel económico y bueno y se va dando todo un poco y nos encontramos un poco que con todo el tema de la pandemia justamente cuando empieza después de un partido que perdemos en Fonabrada pues el equipo se encuentra en disponibilidad de jugar un playoff de luchar por esa sexta plaza creo que es un año clave y lo que demuestra lo importante que es la dirección deportiva y en este caso ya te digo que la persona que encabezaba todo como director deportivo era Nico porque hubo que hacer una gestión importante teniendo en cuenta que nosotros nos fuimos con mitad de la liga bueno se confinó a la gente los jugadores tenían muchas dudas hubo eres hubo situaciones que eran nuevas para todo el mundo para el club para nosotros hubo que hacer mucho zoom conocimos el zoom conocimos las videollamadas conocimos bueno cosas y hubo que mantener a los jugadores porque bueno los jugadores también estaban ante un mundo que no sabían no sabían si entrenar se les aconsejaba que no se entrenara nosotros sabíamos que teníamos que marcar algo de diferencia a la vuelta para poder luchar por ese playoff porque como quiera el año porque segunda división es la que hablamos es el año de la oportunidad de meterte en un playoff y había que gestionar todo entonces bueno creo que hubo una gestión extraordinaria y tuvimos luego la fortuna de poder quedar sextos también con el con el famoso partido que se atrasó del deportivo con la brada que al final nos sonríe un poco el resultado y nos encontramos en un playoff en el que el equipo bueno pues pues llegó con todo que ganar con poca presión porque es verdad que a nivel deportivo no existía esa exigencia y el primer paso el paso contra Zaragoza pues nos dio alas para luego poder también llegar a Girona y creo que no recibimos ningún gol en el playoff y fue lo que nos dio el éxito que también yo creo que a nivel deportivo Pacheta había tenido una experiencia muy buena de playoff con los anteriores en segunda B que nos dio a nivel de él una experiencia importante y íbamos avanzados en eso respecto a otros equipos de haber vivido un playoff hace poco relativamente poco hacía dos temporadas y nos dio todo todo ese 1 para que bueno consiguiéramos que bueno con ese gol de Pere Millán Gerona si no me equivoco en la prórroga puede ser incluso creo que fue en la prórroga ciento y pico ¿no? ciento y dos puede ser o me estoy inventando no, no fue justo antes fue justo antes íbamos a íbamos a ir a la prórroga con el descuento fue en el descuento en el descuento sí o sea agónico digamos ¿no? pero bueno sí fue en el segundo paro histórico ese cabezazo de Pere Millán se consigue el ascenso y otro tema que tú has dejado en Trevor ya y que creo que es muy interesante repasar ¿cómo se configura una plantilla cuando subes de playoff? porque prácticamente no hay tiempo el playoff suele acabar a finales de junio digamos que hay mucha gente que empieza la pretemporada ya a principios de julio obviamente entiendo que también el ascenso tan tardío pues condiciona cuando se empieza la pretemporada ¿cómo impacta esto en un club y las decisiones que tiene que tomar? bueno eso además fue un hándicap un hándicap total porque aparte de que un equipo en condiciones normales cuando acaba playoff tiene poco tiempo encima ten en cuenta que nosotros acabamos más tarde por el tema de que el playoff se jugó más tarde por el tema del tema del deportivo y de la pandemia entonces si te digo más yo me acuerdo que jugamos además un gumper que fuimos a jugar el gumper contra la Barcelona con 11 profesionales que yo estaba asustado digo nos meten 12 y empezamos la temporada complicada y bueno es verdad que fue muy complicado muy complicado también llegaba la llegada de un entrador nuevo como social miró que encima era no conocía era la adaptación suya bueno pues a la primera división a España bueno la verdad es que tuvimos que tirar para adelante fue un mercado muy muy complicado muy complicado que también seguía estando ni con cabeza de la dirección deportiva y bueno pues pudimos más o menos conformar una plantilla pues muy competitiva es verdad que hay hay que agradecer y el rendimiento de los jugadores que venían su mayor núcleo también de ese equipo de segunda B que sube contra Villarreal en playoff pues el rendimiento fue muy bueno fue muy bueno y nos permitió nos permitió llegar que para nosotros era impensable llegar con posibilidades a la última jornada de liga contra contra el atleti aquí de Bilbao y no dependiendo de nosotros porque tenemos que ganar y que el Huesca no ganara el Valencia pero bueno para mí fue un éxito total porque todo daba un poquito a que la situación que habíamos vivido más el tema salarial que teníamos que estábamos muy limitados más la confección de poco tiempo bueno muy complicado fue en el mercado de dinero tampoco teníamos un rédito económico importante para hacer incorporaciones bueno pues se dio todo por el rendimiento de los jugadores y por el compromiso de los grupos que hubo de poder mantener la categoría y bueno pues ese año lógicamente fue un éxito total el poder competir y mantener la categoría Has mencionado a Jorge Amirón tuvisteis que también hacer un cambio en el banquillo en un momento dado optasteis por Fran Escrivá entiendo que también en este punto influye el hecho de que vosotros le conocierais que tuviera experiencia que él también conociera al club ¿cuánto suman esta clase de cosas en las decisiones? Sí importante importante porque aparte en la historia de Fran aquí había sido también de éxito fue la época que subimos a primera división aunque eso era el jugador y luego mantuvo al club durante dos temporadas en primera división y la última temporada que desgraciadamente luego se consumó un descenso administrativo el equipo se había conseguido con mucha solvencia la categoría y también con problemas económicos entonces la figura de Fran sabíamos que iba a ser aparte como siempre te he dicho que lógicamente todos partidumbres que son profesionales importantes al nivel que se encuentran táctico y técnicamente aparte era un impulso a nivel de vestuario a nivel de afición importante porque llegaba una figura muy importante para el del seguro de fútbol y así fue también vino en un periodo complicado donde el equipo no conseguía sumar con Jorge estuvimos muchas jornadas sin conseguir la victoria y fue un punto de inflexión y fue capaz también de levantar el equipo y de conseguir la permanencia que también fue clave para poder seguir en primera división Digamos que siempre se dice que al final de esa primera temporada cuando uno asciende pues es momento de establecerse de mantener categoría porque al final se dice que es complicada también lo conseguiste ese segundo año al final con Francisco y de hecho algo más holgados decidimos tercera posición lo que supuso que ibais a pasar vuestro centenario el centenario del século de fútbol en la liga de esports que entiendo que también era algo que se pretendía aunque la temporada no acabó como se esperaba pero que sí que fue algo que se buscaba y que perseguíais Sí a ver lógicamente el año pasado nosotros teníamos muchas más expectativas lógicamente el Elche o cualquier equipo que suba de segunda división sabe que por los límites presupuestarios en los te diría cuatro, cinco o seis años siguientes al ascenso conseguir las permanencias es muy complicado porque aunque estés deportivamente bien hay un grupo o un escalón importante en primera división donde como hablamos si no existe una eventualidad de un equipo que se cae que no está llamado a estar ahí normalmente siempre sabéis que es una categoría donde priorizan mucho los presupuestos porque sí que existe una diferencia importante y donde sí existe una diferencia a nivel de jugadores es verdad que nosotros creíamos que ese paso anterior también que tuvimos con Escrivay cambiamos a Francisco esa temporada fue un poquito de estabilización creo que ese mercado de verano el equipo sobre todo a nivel ofensivo ya contaba con jugadores pues importantes dentro del grupo en el que nos encontramos en primera división creo que ahí nos diferenciábamos un poquito ya a nivel de medio campo y del ataque de los equipos que subían o que podían estar más abajo creíamos que teníamos un pelín más que esos equipos a nivel de individual de calidad sí que la zona defensiva seguíamos un poco pues bueno intentando reforzarla más y creo que bueno que puede ser que ahí fue lo que nos faltó un poquito para fue lo que nos falló un poquito más a lo largo del año esa parte de haber dado ese pasito a nivel defensivo que en primera división pues es clave a un equipo como el Elche donde pasas grandes fases de partido y durante el tema de no recibir goles y de ser sólido es clave lógicamente al final eso es sobre la base que se construye todo y creo que bueno ahí es donde a lo mejor no supimos acertar o no supimos dar ese paso adelante lógicamente fue un año difícil año difícil donde estuvimos sufriendo todo el año la primera división penaliza mucho y el no empezar bien un club como nosotros pues nos llevó a que sufrimos durante todo el año desgraciadamente a la afición de un año centenario pues fue deportivamente fue duro ¿me vas a permitir por favor que interrumpa la entrevista como se corta un balón entre líneas? para pedirte que si disfrutas de arquitectos si te gusta este podcast te suscribas a él en la plataforma donde lo escuches actives la campanita y nos dejes tu valoración es completamente gratuito y nos ayuda a que esta comunidad de arquitectos esta manera de entender el fútbol de ver disfrutar este juego llegue a la mayor cantidad de personas posibles muchas gracias además Sergio me parece interesante y quiero saber qué opinas tú porque recuerdo muchos partidos de aquel Elche que no merecía perderlos es decir hay un momento ya donde te metes en una rueda que juegas bien al fútbol haces lo que tienes que hacer ¿y qué pasa? ¿qué sucede? sí esto es lo que hablamos lógicamente en una liga regular cuando desciendes es que te lo mereces ahí yo no puedo poner paños calientes a una cosa que es clara pero sí es verdad que para llegar a esa situación hay momentos claves en la temporada en la que en la que una victoria y yo recuerdo que con Francisco las primeras jornadas aquí en casa o en Almería que podías haber puntado perfectamente haber ganado los tres puntos al equipo lo hubiera enganchado con ese grupo que iba a luchar por el descenso que como te digo luego puedes acabar descendiendo igual porque somos un grupo de equipos que siempre va a estar en la pelea hasta el final pero nos descolgó totalmente o me acuerdo también que la fortuna que hablamos muchas veces de decisiones arbitrales en momentos determinados no quiere decir que por eso desciendas ni mucho menos pero sí que te marcan y tuvimos un par de decisiones sobre todo en Valencia con un gol anulado que eran los tres puntos que nos hacía no es que era salvarnos pero sí meternos con ese grupo de cabeza y eran puntos de inflexión cuando llega de nuevo Almirón o bueno cuando Francisco empezaba la temporada el poder perdona el poder estar ahí con todos entonces bueno es verdad que esa fortuna que hablamos del fútbol que en momentos determinados es cuando puedes tener la del palo dentro el pelo se va o es arbitral te puede marcar el futuro sí que te puede marcar el futuro cuando las diferencias son tan pequeñas qué bueno qué interesante al final es una cuestión creo que siempre es muy debatible hasta qué punto la suerte impacta yo en ese corto plazo al final bueno es seguro que pues lo que dices al final salir de Mestalla un campo al final encima con un equipo que hay una rivalidad por la cercanía y demás con tres puntos o no por una decisión bueno al final está claro que te tiene que afectar una de las cuestiones que también quiero repasar contigo Sergio a nivel anecdótico pero bueno siempre creo que genera interés en el paso de leche por la liga y sports este periodo de tres años te tocó ser entrenador interino cómo fue aquello por qué se da esta situación cómo lo recuerdas cuéntanos sí a ver la situación se da lógicamente porque había un impasse en el cambio he estado dos veces es verdad que en primera división fue en Osasuna fue en el cambio que hicimos de si no recuerdo más fue de Frank Escribá a Francisco en ese cambio y bueno la verdad es que que era las negociaciones no avanzaban y justamente bueno pues tenía que hacerse el encargo del equipo el que estaba el día a día con la plantilla era yo y bueno es lo que te dije el permitir que yo también tenías formación y la titulación de poder dirigir al equipo ayudar al club y al equipo en ese momento pues creo que creíamos todos que éramos la persona más adecuada empatamos en Pamplona gracias a Dios le dio un poquito de confianza al equipo para que luego llegara Francisco y ya pudiera trabajar con el equipo y bueno son situaciones anómalas es verdad que también yo creo que a nivel personal mío de dirección deportiva me da una empatía y me da un conocimiento que por eso en su día me formé porque creo que al final es clave tener todo este conocimiento para luego poder sentarme con el entrenador y poder tener esa empatía y bueno y esas esas conversaciones que al final al haber vivido no como él pero sí que en una situación muy similar bueno es el entenderles el como todos también decimos buscar los momentos idóneos en un entrenador en poder hacerles llegar su pensamiento tanto sea de alabaza como de crítica constructiva siempre pero siempre tener ese timing y ser observador en esos momentos que yo creo que te da a mí me ha dado mucha información de cuándo es ese momento para sobre todo para gestionar eso y también a los jugadores que es otro perfil que les conoces que estás más encima de ellos que ya pasas a tomar decisiones diferentes y ver su comportamiento que también lo vemos siempre desde fuera pero cuando estás a pie de campo como entrenador pues te da mucha información a mí me ha sido lógicamente es valioso es duro te das cuenta de que es muy duro el ser entrenador y muy complicado pero sí que es valioso porque la información que a mí me ha transmitido y luego durante durante el año pasado también del centenario que tuve que que coger al equipo tanto en Copa del Rey como contra el Girona pues son para mí es mucha información valiosa aunque lógicamente si se da estas circunstancias no es agradable porque quiere decir que el club está haciendo un cambio entrenador que normalmente siempre se da porque no va a mí las cosas y toca ahí digamos coger el toro por los cuernos así que ahí queda esa anécdota entrando ya vamos acercándonos digamos más a la actualidad imagino que algo de lo positivo que se puede extraer de bueno de que digamos el estilo del Elche la temporada pasada estuviera ya marcado desde hacía muchas jornadas el hecho de que sumáis tan pocos puntos y el descenso se consumara pronto es que quizás seguramente pudisteis empezar a preparar mejor esta temporada con la liga Hypermotion ya empezando digamos también en temas de scouting y demás ¿no? ¿a partir de qué punto entendéis que tuvisteis que empezar a hacerlo? ¿lo adelantasteis efectivamente? ¿cómo fue este proceso? Sí, a ver a nivel de dirección deportiva nosotros empezamos después del parado en el mundial empezamos con Machín como entrenador y es verdad que por la situación de puntos que teníamos si en los 2, 3, 4 siguientes partidos a después del parado en enero y febrero el equipo nos enganchaba lógicamente a nivel de dirección deportiva que en este caso estaba yo solo pues sí que era realista y saber que tenía que preparar ya un poco lo que era la segunda división y centrarme mucho más que es verdad que siempre es un mercado en el que por los condicionantes económicos el hecho de estando en primera división siempre ha sido un mercado en el que hemos estado pendientes porque nos nutrimos de muchos jugadores de segunda división pero sobre todo también porque veía que lógicamente deportivamente era muy difícil que diéramos la vuelta a la situación y por eso también se realizó el cambio de Sebastián a nivel de propiedad a nivel de dirección deportiva se elegía como el entrenador que tenía que ser y queríamos adelantar ese proceso de que llegara también de fuera adelantar como ya tenemos la experiencia de Jorge Almirón el adelantar cinco o seis meses que él llegara es verdad que iba a competir en una categoría muy diferente a la segunda división que es la primera división pero sí por lo menos que le diera tiempo a poder reunirme con él a nivel de dirección deportiva que viera en directo partidos de segunda división a que conociera y se nutriera un poquito más de la plantilla y que instaurara él un poquito el modelo de juego o esas bases de modelo de juego que eran muy concretas y que el club también quería instaurar y que tuviéramos un poquito de tiempo adelantado es verdad que luego existe en todo descenso es un tramo importante para la elección deportiva porque además se demostró como te dije antes que a nivel sobre todo de mi campo para arriba había buenos jugadores porque hubo un mercado pues con muchos movimientos en los que sacamos a jugadores importantes y eso siempre al final por un lado ganamos en tener a Sebas antes pero también a nivel de tener a los jugadores que era la base un poco de poder trabajar pues el mercado te da que cuando tienes un descenso de primera o segunda división pues muchos jugadores no puede retenerlos bien por su voluntad o bien porque a nivel llegaron ofertas económicas importantes que al final hoy en día tenemos que no podemos morar a la espalda de esas acciones entonces si hace el adelanto por un lado pero siempre existe un cambio importante cuando un descenso en la planificación de la plantilla porque existen bastantes cambios Entiendo que además también el hecho de adelantar la llegada de Sebastián propició que y también esta es una pregunta que me va a plantear algo más genérico y es ¿hasta qué punto tienes en cuenta la opinión del entrenador para configurar la plantilla? Claro, entiendo que estando Sebastián antes él también iba a poder trabajar con estos jugadores y darte un feedback digamos más realista de este me gusta este no por aquí iría me falta este perfil ¿fue así? Sí, sí para mí hoy en día es clave es clave porque al final yo creo que también es algo bastante generalizado yo creo en casi todas las actividades deportivas y bueno y en eso he tenido suerte como te dije anteriormente no empezando de que yo creo es una luna avanzada en los últimos años míos de jugador porque bueno estuve a directores deportivos ya no solo a Nico que te he dicho antes que pude compartir ya como es el director de técnico sino a Jorge a Carlos Cordero lo tuve en Cádiz y bueno pues al final son experiencias amistades que tienes al final de un partido que te muestran ese camino lo importante que es consensuar con el técnico lógicamente hay una parte del club a nivel económica y a nivel que tiene que plantear los perfiles que tú también está de acuerdo porque al final lógicamente todos sabemos que el entrenador pues puede cambiar a la hora de la temporada y tenemos que ser un poquito mirar un poquito más a largo plazo y que sea un jugador que nos pueda ser útil pero siempre lógicamente bajo las pautas del entrenador porque al final es el que va a trabajar con ese jugador y el que va a demandar entonces sí que en esta situación nosotros en la dirección deportiva trabajamos con el perfil que quiere el entrenador en ese perfil nosotros le hacemos la propuesta de 3, 4, 5, 6 las opciones que tengamos que creemos que se adecuan también a lo que quiere el club y a partir de ahí lógicamente su opinión es muy importante porque al final lógicamente es el que va a dirigir al jugador pero siempre dentro de las opciones que le marca el club o si él haga alguna puerta alguna opción o algún perfil que él cree interesante pues lógicamente lo valoramos siempre que entre los parámetros que el club considera ¿Cómo os organizáis actualmente en la estructura deportiva del Elche? Sabemos que hicisteis una rueda de presentación una rueda de prensa perdón de presentación finalizando la temporada si no recuerdo en mayo del 23 bueno en el que se presentó que se incorporaba Mauro Óvolo que viene a Argentina para estar contigo en la dirección deportiva también con el apoyo de Antonio Barragán me gustaría saber ¿Cómo os organizáis vosotros personalmente? y también ¿Cuál es vuestro proceso de scouting? es decir si sois vosotros tres si tenéis creo que sí más scouts cómo repartir las tareas si tenéis diferentes periodos se habla siempre del bruto y el neto bueno ¿Qué clase de informes? bueno todo lo que nos puedas contar en relativo al scouting y cómo os organizáis sí bueno te cuento un poco es verdad que el club está creciendo también por lo que te digo porque durante el club en estos años pues con el cambio de propiedad también pues se han ido modificando cosas y bueno hubo un periodo en el que estuve solo la dirección deportiva cosa que es bastante complicado hoy en día por toda la información que hay pues es complicado entonces un poquito en esa idea del club de progresar este año a principio de temporada llegaron tanto Antonio Barragán como Mauro Ovalo para ayudarme en la dirección deportiva y Pepe Contreras que es la persona que se encarga un poquito más del scouting con nosotros es verdad que somos una dirección deportiva que a mí siempre pues lógicamente yo guío un poco a este primer inicio y les guío un poco más en todo por la experiencia que tengo y lógicamente porque Mauro viene del liderazgo deportivo pero en Argentina en Melgrano con sus condicionantes y tiene que ir conociendo un poquito pues perfiles de jugadores y modos de trabajar Antonio también es después de dejar el fútbol pues es su primera experiencia un poco en la dirección deportiva que se está también formando entonces para mí son una gran ayuda a mí es verdad que en eso pues nosotros a nivel de scouting como tú me dices pues dirigimos varias por visionado varias ligas que nosotros damos prioridad por el perfil del club que somos por la idea un poquito del club que tenemos a partir de ahí hacemos ese primer filtro como tú dices de hacer un visionado como se dice en bruto para tener de verdad que hacemos ese parón principal sobre todo a partir de ahora de noviembre de octubre para ver posibilidades de educar al mercado de enero siempre haciendo un seguimiento avanzando a uno o dos mercados para tener perfiles que bueno a nivel económico también sean importantes que puedan acabar contrato que sean nociones interesantes con esa revalorización que todo club necesita de tener esos perfiles y luego adecuando un poquito a lo que te digo un poquito al perfil en este caso que tiene Sebastián ver un poquito también y hacer una continuación también a nivel de jugadores y también entrenadores porque al final lógicamente nos encantaría que Sebastián estuviera aquí el resto de su vida porque sería un gran indicativo pero lógicamente sabemos también que es algo que hoy en día creo que va progresando en las agresiones deportivas pero nosotros lo hemos instaurado de ir también analizando entrenadores que sigan ese modelo de juego que el club quiere proponer para tener un poco conocimientos no solo de jugadores sino también de entrenadores y tener ese feedback entonces bueno a nivel de ahí sí que bueno creo que es similar siempre yo lo digo al final cuando ya se existe una dirección deportiva profesional en primeras una división lógicamente se abargan mercados diferentes por el tema económico creo que el patrón es muy similar hoy en día en todos con las plataformas que usamos todos con el visionado en directo que es clave importantísimo para nosotros lo ha dado muchísima importancia y bueno a partir de ahí también creo que luego la clave de las agresiones deportivas es saber el contexto en el que nosotros estamos y que ese jugador pueda llegar a rendir en tu contexto el jugador es bueno como siempre digo si nos vamos que es un mercado interno el nuestro en segunda división en España e incluso primera división las agresiones deportivas nos basamos mucho por el tema de la adaptación y por el nivel de la liga en un mercado interno y todos vamos a sabemos el jugador que ha rendido el buen jugador pero hay la diferencia en la dirección deportiva creo que está en que sabemos que ese jugador en nuestro contexto pueda rendir y con el perfil de entrenador que tenemos y ahí es donde lógicamente luego está el ámbito personal que también se le da mucha importancia hoy en día pero que es que rinden en tu club esa es la clave para nosotros y le damos mucha importancia y bueno en el proceso scout creo que es bastante normalizado a lo que puede hacer una dirección deportiva con las variantes que Erat ha dicho que podemos tener nosotros como club personalizadas Has dicho Sergio que es muy importante para vosotros el visionado en directo tú cuando vas a ver un jugador ¿en qué te fijas? obviamente entiendo que cómo jugar fútbol pero hay algunos detalles que quizá a alguien que no esté tan metido en esto le puedan llamar la atención que nos puedes compartir Sí a ver lógicamente desde el comportamiento desde la salida del calentamiento hasta su comportamiento cuando es cambiado o cuando está calentando bueno al final sobre todo a nivel táctico también es verdad que hoy tenemos pues bueno grandes posibilidades sobre todo por el tema de MediCoach que nos da una visión panorámica y táctica del partido que antes no se tenía y que eso te da mucho volumen cuando lo ves por televisión o en ordenador pero lógicamente en directo las sensaciones de comportamiento la personalidad bueno todo eso son datos cómo se relaciona a sus compañeros bueno son datos muy importantes que ahora el visionado en directo pues si no es en directo hay mucha información que te pierdes entonces bueno creo que es importante nosotros como tú dices antes al principio hacemos un primer mercado de visualización total es decir que siempre tenemos anteriores seguimientos tenemos jugadores marcados muy claros pero sí que se hace un seguimiento total para actualizar rendimiento de las plantillas a principio de temporada y luego sí que ahora hacemos a partir de unas fechas hasta ahora para el mercado de enero un visualizado más individual del jugador que queremos y luego sobre todo en la última parte a partir de terminar el mercado de enero para adelantar el mercado de invernal del año siguiente o de verano pues vamos a hacer seguimientos más individuales no dejando de hacer seguimientos de jugadores que ya tenemos marcadores de temporadas anteriores y que hay que actualizar el rendimiento pero este seguimiento que indica Sergio individual son de jugadores que ya entendéis que tenéis una necesidad Sí el seguimiento individual es de jugadores es verdad que luego es lo que te digo tenemos un filtrado vamos a decir un doble filtrado un primer filtrado en el que hay jugadores que ya tenemos ese seguimiento que durante siempre todos los partidos que vaya a competir ese jugador pues lógicamente le tenemos más visionado a nivel directo le hacemos un mayor control vamos a decir así luego existe un seguimiento una parte más general en la que lógicamente pues vemos al seguimiento total de las categorías hoy en día seguimos tanto la primera división pues los perfiles lógicamente que pueden adecuarse a nosotros en segunda división la segunda división y el tema de la primera red que también es importante y con toda la agencia de filiales y de jugadores importantes el visionado internacional que eso sí que elegimos un poquito más lógicamente por logística y por costes pero sí que al final lo que te digo tenemos marcados uno y luego sí que a partir de marzo sí que tenemos claro un poquito el jugador que queremos sobre todo para ese mercado de verano pues vamos a hacer un poco un síntoma más individualizado nos gusta hacerlo varias personas para tener un feedback de diferentes contextos de diferentes opiniones en este caso Mauro en este caso Antonio Pepe o yo y luego unar un poco criterios con todos y a partir de ahí ya tomar las decisiones y contactar en este caso con los agentes o con los clubes y a nivel contractual hay que hablar con los clubes a raíz de que ha llegado la nueva propiedad argentina se han abierto mercados hay más prioridad por buscar en esta clase de mercados porque se demanden porque hay facilidad ¿esto es algo que sucede? Sí lógicamente bueno como sabes el propietario es además agente representante muy importante no solo en Argentina sino en toda Sudamérica entonces bueno él es verdad que nos da un volumen por toda la estructura que él tiene de filtrado importante es verdad que también si nosotros al final extrapolamos un poquito a la segunda división el perfil en Sudamérica tiene que ser un perfil importante porque sobre todo por la adaptación y el ritmo de juego es diferente creo que a día de hoy te demanda más a nivel físico el fútbol español que el sudamericano pero lógicamente él llega a una serie de jugadores importantes que luego nos hace llegar opciones y perfiles que nosotros trabajamos filtramos y le damos nuestra opinión que queremos que luego hay que extrapolar que ese jugador de condiciones técnicas buenas sobre todo ya te digo a nivel físico le extrapolamos a que pueda tener una adaptación rápida al ritmo de primera división cuando estábamos y sobre todo ahora en segunda división que es tan competitiva eso es lo más difícil el hecho de extrapolar el rendimiento imaginar que un jugador que está jugando bien en Argentina por ejemplo que está jugando bien en un equipo incluso quizá en la liga Hypermotion lo va a hacer bien en tu equipo son las condiciones que le vais a crear digamos el contexto favorable sí bueno para mí hay dos o tres vertientes importantes por uno extrapolar a nivel personal lógicamente que eso hasta que el jugador no lo tienes aquí no sabes su comportamiento final su adaptación adaptación de su familia de su pareja si tiene y eso lógicamente hasta que no está aquí es un camino que hasta que no se anda no se sabe es verdad que a nosotros nos gusta también tener una una entrevista personal mínima si puede ser personal mejor sino lógicamente si está en otro continente o en otro país pues a través de videollamada es verdad que para mí es verdad que a lo mejor esa experiencia de estar en tantos años como jugador creo que sí que yo saco mucha información de cómo puede ser un jugador o cómo puede ser su comportamiento a nivel personal sobre todo dentro del vestuario creo que bueno que me da muchos indicios también es verdad que hay un margen que hasta que no se sitúa en el vestuario del Elche pues uno no controla pero sí que a mí me da también me sirve mucho y creo que es por la experiencia que he podido tener como jugador y la también como director deportivo es verdad que luego también existe como tú dices otra opción que a nosotros nos costaba mucho anteriormente que era aplicar esos niveles físicos aplicarlos a la liga española cuando se demanda mucho más que en esas ligas es verdad que hoy en día han salido plataformas que a nivel interno hoy en día sí se puede estar con Medicoach porque no da esos parámetros tanto de tracking como de venting pero que fuera gracias a Dios ahora sí que está en la plataforma ya que ese tracking sobre todo físico te lo puede extrapolar y comparar porque muchas veces es verdad que tú veías un jugador ponerte un ejemplo un extremo con gran uno contra uno con un dribble en un cambio de ritmo pero que al jugador que se enfrentaba a nivel físico ese cambio de ritmo a lo mejor aquí pues no le da suficiente para hacer una superioridad y superar individualmente a un jugador entonces eso era complicado creo que hoy en día estos parámetros del Big Data que es una herramienta importante no crucial pero es importante sí que te bueno pues lo que hablamos todos te reduce el margen de error o te puede indicar que su jugador en Colombia llega a 32 kilómetros por hora en España llega a 32 kilómetros por hora mínimo qué bueno qué bueno qué interesante además era la siguiente pregunta que tenía todo el tema de datos que al final bueno te iba a decir es presente ya porque bueno tanto Media Coach como el resto de plataformas externas has dicho obviamente que os basáis en ello que lo utilizáis pero hasta qué punto por ejemplo si un extremo no cumple cierto parámetro no apostáis por él es decir por ejemplo tenéis un mínimo que el extremo tiene que alcanzar una velocidad punta mínima o que tiene que cumplir una serie de metros alta intensidad o un centrocampista si no promedia más de 11 kilómetros no nos vale tenéis esta clase de parámetros digamos que hacen de stopper o es simplemente a nivel a nivel informativo y obviamente tomáis decisiones pero no digamos que no es taxativo a ver no es taxativo en cuanto a que bueno depende el perfil y depende el jugador y me explico por ejemplo si nosotros vamos a por un extremo que te explico antes el ejemplo hay dos tipos de extremos lógicamente hay unos parámetros pero un extremo que queremos que juegue a pie natural para que incida en más zonas interiores lógicamente ese perfil de velocidad no le vamos a buscar o de velocidad a lo mejor si es a nivel técnico de velocidad de distancia total o de intensidad en sus sprints o en sus acciones es verdad que si buscamos un perfil de un extremo rápido que tenga ese desborde lógicamente es importante saber esos valores bueno no te voy a decir que sea taxativo el poder desechar un perfil así porque también si es un jugador joven donde vemos que existe una adaptación física que podemos mejorarle pues lógicamente puede ser que esos parámetros los puedan mejorar por lo que no no lo podemos desechar y lógicamente si es un jugador más veterano o que tiene una edad en la que en condiciones físicas va a ser difícil el condicionalmente mejorarle pues lógicamente si tiene más parámetros que si queremos que desborde y es por velocidad o queremos un jugador para transiciones que sea muy específico y que tenga esa velocidad de espacio lógicamente si nos llega a unos parámetros que más o menos consideramos que nos puede marcar no te voy a decir que lógicamente lo eliminamos pero sí que es un un elemento un ítem importante para valorar otra opción por delante de él que bueno que interesante y además creo que esto lo podemos enlazar perfectamente con el hecho por ejemplo de claro tú me contarás pero Sebastián Becachech es un modelo de juego muy muy específico atrevido que eres el protagonista desde atrás hemos visto que por ejemplo en la posición central él está ubicando a jugadores que quizá tampoco son centros específicos como por ejemplo Mario claro también esto nos lleva a pensar que también tienes que pensar en que cuando vas a por un central si sabes que Sebastián es tu entrenador seguramente tengas que cambiar las métricas de rendimiento que vas a buscar ¿no? Sí sí además se va a ser muy exigente en esto como todos los entrenadores pero se va a ser muy exigente porque como tú dices bueno en esa demarcación en concreto bueno él busca un perfil que es complicado es complicado encontrar y me explico a nivel físico obviamente necesita cumplir unos parámetros pero hoy en día sobre todo te digo en nuestro contexto actualmente en segunda división es nuestra labor el buscar el mejor jugador posible como dirección deportiva pero el buscar un jugador que en parámetros físicos sea fuerte que sea fuerte en el juego aéreo para la posición central que sea fuerte en velocidad que sea fuerte en presencia que sea fuerte a nivel de salida de balón que tenga buenos parámetros de salida de balón lógicamente ese perfil de jugador hoy en día lo encuentras en primera división incluso a veces es difícil encontrarlo en primera división porque bueno también gracias a dios he tenido experiencia en mercados de segunda B o primera red he tenido experiencia en segunda división A y tengo experiencia en primera división y ya me costaba en primera división encontrar ese dentro de los parámetros económicos entrar ese perfil en primera división imagínate en segunda entonces bueno ahí tenemos que combinar un poquito lo que te digo lo que nos demana Sebastián que es esa tipología de jugador pues seguramente con no mucha envergadura pero con una salida de balón buena que tenga buena velocidad porque al final le gusta la línea defensiva tenerla mucho mano a mano uno contra uno muy alta para esos retrocesos que tenga velocidad pero no es fácil de encontrar no es fácil de encontrar pero como tú dices también le tenemos que dar también otras opciones de otros centrales con más envergadura y con más envergadura porque también la segunda división nuestro conocimiento nos dice que va a tener que necesitarlos en momentos determinados aunque en su patrón ideal de juego pues no esté con datos de MediaCoach que estoy utilizando en la página se ve que sois la segunda plantilla más madura la segunda más veterana con 28 años ¿era algo que buscabais? no bueno al final se ha valorado las dos cosas es verdad que al final como te digo el descenso al final te hace estar también en unas variables que no puedes hacer unas grandes modificaciones primero porque lógicamente cuentas con gente con contrato y luego porque también se te ha ido gente a lo mejor que bueno que estaba en otras edades o que habíamos traído con el pensamiento de seguir y te pudieron reducir lógicamente nosotros como club tenemos un porcentaje en lo que la idea es traer también un jugador que se pueda revalorizar pero también hay que compensarlo por lo que te exige la categoría de jugadores que tengan experiencia y que tengan rendimiento inmediato lógicamente no puede ser que tengan ese rendimiento de tener un futuro traspaso que nos pueda permitir un ingreso a nivel de club pero sí que tener un rendimiento actual que haga crecer a los jugadores más jóvenes que tengan al lado me explico por ejemplo nosotros hemos incorporado este año a jugadores como Oscar Plano con mayor experiencia o Sergio León que creo que nos pueden dar a nivel estadístico diferencia a nivel de números en la categoría sobre todo a nivel de asistencia y goles y es verdad que luego también hemos incorporado gente joven como puede ser aunque continúa con nosotros está Nico Mercado o Nico Castro que lo tenemos con esa opción de tenerlo en propiedad o Sergio Carreira con esas opciones de poder tener el jugador que lo trabajemos y mantener a Salinas que es un jugador de la casa ahora hemos dado bastante prioridad a la gente de lo que es del filial o juvenil porque tenemos una jornada muy buena bueno ese equilibrio difícil de tener porque bueno todo al final se basa en un rendimiento y en tener que tener resultados y eso es difícil pero sí que un poquito la idea es extender hacia eso el tener una plantilla más joven durante estos años que viene en la proyección del equipo para tener ese jugador que sea un proyecto de futuro de revalorización para el club pero también compensada con jugadores que marquen diferencias a nivel de edad como el tema de Mario Gaspar también que lógicamente nos da una serenidad o Pedro Vigas que te da en la categoría pues esa experiencia y ese rendimiento inmediato pero ya es con jugarlo también como jugadores como te he dicho o como John Chichado que está lesionado pero es gente joven que bueno que interesante al final hay que hacer bueno equilibrar todo un encaje de bolillos porque al final son muchos factores hay que mantener el rendimiento actual pero también hay que buscar esa revalorización que al final es lo que hace que el club tenga digamos solidez financiera y que al final esto es así esto es lo más importante obviamente siguiendo con la cuestión de las métricas y volviendo un poco a algo que tú has comentado antes y es bueno que estéis ahora mismo en esa zona de la tabla que os gustaría ir para arriba atendéis digamos que más allá del resultado yo creo que sí que el equipo está jugando a lo que se espera que juegue porque siguiendo con las métricas sois el equipo que mayor porcentaje o que mayor acierto tiene seguro que lo sabes a la hora de construir ataques por encima del 20% por encima de Valladolid de Eibar Español es decir el equipo sí que está sabiendo encontrar esos espacios y quizá obviamente lo que todo el mundo ve es que está está pecando quizá de algo de digamos de impacto en área rival pero que pero que al final sí que se puede no sé cómo lo entiendes tú pero os quedáis digamos miráis el vaso lleno o el vaso vacío no no lo vemos lo vemos lleno por lo que bueno lo que te digo la tranquilidad sí que lo tenemos bien claro que el año iba a ser complicado empezáramos bien o empezáramos mal pero teníamos claro que las ideas y el modelo de juego que queríamos instaurar el líder para eso era Sebastián y por eso sé seguramente en otro club y yo respeto lógicamente todos los clubes y todas las decisiones porque bastante tenemos cada uno en el nuestro como para hablar del de al lado pero sí que teníamos la seguridad de que ahora hemos vivido momentos difíciles porque el equipo no ganaba pero las sensaciones sobre todo en casa es verdad que fuera necesitamos dar un paso hacia adelante en sensaciones pero en casa el equipo estaba planteando fútbol creando ocasiones lógicamente sabíamos los riesgos que tenemos de nuestro modelo de juego que también ahí el míster pues en la categoría tenía que adaptarse a los jugadores un poco y ver también a lo mejor ese equilibrio un poco defensivo pero siempre apostando por su modelo de juego pero era lo que nos daba y nos daba confianza que los resultados iban a llegar y bueno ahora estamos atravesando una racha buena que justamente a lo mejor estamos proyectándome peores números en cuanto a consistencia ofensiva o construcción pero el equipo bueno pues pues ha demandado los partidos eso y está encontrando gol con más facilidad y seguramente generando menos ocasiones pero las bases están sentadas de ese comienzo lógicamente hubo partidos aquí en casa que lógicamente el equipo tenía que haber o se mereció la victoria bueno no la consiguió y eso nos daba la tranquilidad para que en los momentos malos damos nuestra máxima confianza a Sebas porque el trabajo estaba siendo bueno no es fácil no es fácil porque en esos momentos todo el mundo duda y el que diga lo contrario miente pero estaba muy convencido de que al final trabajando así el fútbol lo que te he dicho antes la fortuna te puede perseguir en momentos puntuales pero el trabajo a lo largo de 42 jornadas y más en segunda división que es tan larga pues tiene que dar sus frutos bueno pues en ese camino estábamos ahora estamos recogiendo frutos intentando alargar y seguir mejorando el modelo de juego seguir adaptándonos a la categoría pero siendo siempre protagonista que es lo que quiere Sebastián y lo que quiere el club y a partir de ahí lógicamente también conseguir resultados que al final como club recién descendido pues tenemos que estar y se nos demana estar en la parte de arriba lógicamente sabiendo lo complicado que es pero también teniendo esa seguridad de que el trabajo está bien hecho y que los frutos tienen que llegar entiendo que además también dentro de las dudas que has manifestado que al final son obviamente lógicas, humanas será más fácil también el hecho de mantener al entrenador cuando sabes que la propiedad apuesta por un modelo de juego de ese estilo es decir que entienden que se puede estar dando este proceso que al final el paso de las semanas tiene que notarse y que hay que mantener esa confianza ¿cómo es Sebastián en el día a día? en el trabajo diario con los jugadores? nada, bueno como tú dices lo primero es clave es clave tener lógicamente sí, es verdad que también existen vínculos importantes porque lógicamente el mayor conocedor de Sebastián como entrenador es Cristian como propietario y lógicamente existe una tranquilidad a nivel de dirección deportiva grande cuando lógicamente esa propiedad confluye y confía en eso eso está claro y es para tanto la dirección deportiva como para el propio entrenador a partir de ahí Sebastián Sebastián es un entrenador muy muy exigente muy exigente tanto como jugadores como el resto al final la verdad es que está el listón lo pone muy alto nos lo pone muy alto a todos y bueno en esa exigencia porque el modelo de juego suyo al final tanto a nivel físico pues bueno sus referencias al final para que no lo conozca pues viene muy marcado por Bielsa viene muy marcado por San Paolo y bueno viene marcado por entrenadores donde esa exigencia física es muy grande pero también cognitiva el jugador en España lógicamente ahora con el desarrollo de entrenamiento sobre todo de la generación más nueva que podemos decir entrenadores creo que están introduciendo eso pero anteriormente el jugador español a nivel cognitivo sobre todo también con la entrada de Guardiola en el fútbol pues se le demanda pensar en el campo y no es fácil el jugador yo creo que no ha estado ha estado mucho más en parámetros más físicos y más de sobre todo en sistemas más cerrados de 4-4-2 y no tener tantas tantas opciones a nivel tácticas y pensar tanto lógicamente siempre ha habido jugadores más adelantados en esto pero yo creo que al jugador medio se le demanda sobre todo Sebastián un conocimiento del juego muy grande y eso lleva un periodo de adaptación que también en eso sabíamos que la plantilla al final ha habido 11 incorporaciones respecto al año pasado lo que había conseguido en 4 o 5 meses pues lógicamente tenía que conseguirlo ahora en un periodo con 11 jugadores que llegaban nuevos y que al final el entender el juego al final se modifica mucho la estructura en ataque como en defensa bueno pide ya te digo a nivel cognitivo es muy exigente por lo que hay que estar al 100% con los 5 sentidos con él entonces bueno a nivel de eso ya te digo muy contento sabiendo que la exigencia es máxima o sea tú has notado claramente digamos una horneada de entrenadores que digamos que sobre todo y lo has dejado entrever o una de las maneras o digamos de los ejemplos donde más se se puede refrendar ese cambio es que como hay cada vez más sistemas asimétricos como se demandan los entrenadores que haya un jugador que sepa que es lateral derecho por ejemplo cuando defiende pero que cuando ataca se va a tener que meter por dentro y eso a cada posición puede tener una aplicación tú has notado que hay cada vez más entrenadores que digamos que quieren organizar que quieren asentarse así de esta manera Sí, sí yo creo que ha habido una evolución no diría evolución para caer presionativamente en el entrenador vamos a decir vamos a diferenciar de otra generación anterior al final aquí el rendimiento y lo bueno del fútbol es que ha habido cruces y tosos y se consiguen los objetivos de diferentes formas sí que creo que lógicamente y yo no tengo problemas en poner ejemplos porque además los he vivido como jugador en primera persona como decisión deportiva y que te sacan un rendimiento espectacular pero creo que la aparición de nuevas plataformas la aparición sobre todo que lógicamente también a nivel de plataformas de enriquecimiento de información de preparación porque también soy sincero creo que y yo me he preparado para el curso entrenador no tiene que ver la preparación de hoy en día de un entrenador con la que se tenía antes todas las fuentes de información en las que puede beber un entrenador bueno han hecho tener mucho más herramientas creo que el entrenador de hoy en día ha tenido accesibilidad mucho más su formación puede haber sido mucho más completa que las generaciones anteriores que al final eran muchas veces autodidactas sinceramente y tienen mucho mérito pero bueno la riqueza es mucho mayor por eso los cuerpos técnicos también hoy en día en el fútbol profesional han pasado de 3, 4, 5 personas a tener 12, 13, 10 personas en un cuerpo técnico porque bueno todo demanda mucho más también lo hablábamos antes el tema de prensa el tema de comunicación de expresarse con la afición de saber comunicar que también es clave entonces todo eso ha hecho que el entrenador hoy en día esté mucho más preparado porque tiene mucho más ofrecimiento de ofertas para esa preparación entonces si quiero hay una generación a nivel táctico como tú dices es mucho más rico pero no solo en primera o segunda división nosotros seguimos primera red incluso segunda red que tenemos en nuestra filial ahí y el nivel medio de entrenador es muy importante hablo de entrenador español porque es lógicamente en el contexto que más nos movemos nosotros pero es muy rico y creo que tenemos una suerte de que hemos dado un paso adelante ahí porque no ya te digo no de forma peyorativa con los entrenadores anteriores pero porque no han tenido esa capacidad de tener esa información y esa formación que bueno que interesante entramos ya en la recta final Sergio de la entrevista y vamos con las dos preguntas con las que finalizamos todos estos episodios la primera es pedirte por favor si puedes compartir con todos nosotros alguna figura del fútbol que a ti te marcara especialmente ya sabes ya sea alguien de tu familia algo personal o profesional te escuchamos uff bueno es verdad que que durante toda mi carrera lógicamente primero como jugador bueno pues te marca siempre no es verdad que no he sido de tener un ídolo único es verdad que en mi época el Real Madrid yo era medio centro y bueno la figura de Fernando Redondo siempre me marcó mucho porque lo veía entrenar y lógicamente era un referente importante luego a nivel de gestión que luego me ha servido también era una persona que admiraba a nivel de gestión porque estuvo durante muchos años como director mío de la cantera en el Real Madrid fue Vicente del Bosque y al final yo creo que esa capacidad de observación esa capacidad de saber afrontar los problemas que los vivía y lógicamente luego dio el paso al primer equipo y lo demostró con vestuarios de élite y tuvo rendimiento y con la selección española pues demuestra que esa capacidad que demostraba allí a nivel de cantera nuestra pues la ha extrapolado y para mí siempre es una referencia en ese saber estar en esa capacidad de análisis y de observación que de elegir lo que hablábamos antes en el momento adecuado el hablar poco pero cuando hablas que el jugador en este caso que hablas o al cuerpo técnico o al entrenador que hablas le llegue el mensaje y de verdad lo capte no hablar por hablar y que muchas veces él sea una media conversación pasajera por que toca y eso creo que me marca bastante lógicamente a nivel familiar yo creo que todos los que vivimos en este periodo de jugar al fútbol pues por los padres la exigencia que tuvieron y que apostaron y todo lo que lo que ponían en la mesa para el esfuerzo que hacían para que nosotros fuéramos a entrenar yo soy de un pueblo de Madrid al Corcón a entrenar todos los días a la zona deportiva y luego el dejar a un chico con 19 años en aquella época el irse fuera de casa pues no es fácil para una familia y eso siempre la cultura del esfuerzo la he vivido mucho en casa sobre todo con mis padres y mi familia y eso marca mucho y luego lógicamente a día de hoy pues bueno el sostén un poco que te pone los pies en el suelo es bueno pues en este caso mi mujer con los nenes que muchas veces vivimos en el día a día te come y esas conversaciones pues al final te bajan al mundo real y bueno vienen bien para no para desconectar pero sí para resetear y de verdad que al final le damos vueltas a todo porque siempre hay conflictos y cosas que resolver y el parar un poco el parar el día a día como yo lo digo y centrarte un poco es importante y luego ya también te digo a nivel de edición deportiva estoy extendiendo mucho pero es que es así he tenido bueno gran relación con gente que como te dije antes de Nico Rodríguez Carmelo del Pozo Juan Carlos Cordero bueno yo creo que gente que la edición deportiva ha mostrado con mucha experiencia durante todos estos años donde he intentado pues cogerlo lo mejor de ellos y bueno me ha servido yo creo que es un como te he dicho antes un alumno bastante aventajado de poder trabajar con toda esta gente o tenerla cerca y tener amistad porque bueno son lógicamente pues personas que han hecho cosas a mayor o menor escala pero sobre todo luego pues Víctor Horta Ramón Planner gente importante que bueno que ha cambiado mucho algunos han cambiado la dirección deportiva como la entendemos han dado mucha visualización a la dirección deportiva y otros por su gran conocimiento de lo que es una gestión del día a día y no solo de fichar que también sino la gestión del día a día que me han marcado y me siguen marcando y son referentes que uno absorbe de ellos para ser mejor y finalizamos ya Sergio te pregunto si puedes compartir con nosotros algún hábito que tú tengas que hagas diariamente semanalmente con cierta periodicidad y que a ti te ayude a llevar de la mejor manera posible tu actividad profesional pues mira hubo un hábito que llevé los primeros años cuando justamente dejé de ser jugador y pasé a la dirección deportiva que era el hacer deporte a primera hora que me venía fenomenal es verdad que en aquel momento me lo pedía al cuerpo porque venía de entrenar y el parar la máquina como quien dice pues lo notaba y necesitaba el foguearme es verdad que en aquel momento era todo nuevo era el abrirte un poquito el estar el día la actividad era muy grande porque tenías que absorber mucha información es verdad que luego lo he dejado porque el día me era imposible y porque al final es un hábito que quiero retomar porque te das cuenta y te lo encaminaba un poco antes la familia es la gran perjudicada de todo esto bonito que vivimos es lo que nos gusta y la gran perjudicada por el poco tiempo que le damos y bueno intento que ese tiempo que lo poco que le des que sea de calidad no solo por eso y porque se lo ganan se lo merecen sino porque me he dado cuenta también que el estar pensando las 24 horas 365 días al día de fútbol muchas veces me ha hecho errar en decisiones y el parar un poquito el bueno el parar el pensar las cosas y no darle vueltas a muchas cosas que muchas veces tienen una resolución mucha más fácil pues el parar y el desconectar un poco poco porque no no se puede conectar mucho pero ese tiempo le doy mucho mucha validez porque el quedarte en blanco ese momento pues para mí es importante porque porque me hace en la toma de decisiones posterior me hace ser mejor y creo que eso es importante y esto es el séptimo año en la dirección deportiva es una cosa que con la experiencia me he dado cuenta qué interesante qué interesante que al final uno se piensa que por dedicarle más horas sin freno va a tomar mejores decisiones va a tener mejor cuota de acierto y al final a veces es mejor tomar un poquito de perspectiva algunas horas algún rato y reconectar con la familia con los seres queridos nos quedamos con eso Sergio te agradezco muchísimo este tiempo muchísimas gracias de verdad por pasarte por arquitectos nada gracias a vosotros y bueno como os he dicho anteriormente es un placer el bueno pues estos vamos a decir oasis que por ahora tenéis de poder hablar de dirección deportiva y también lógicamente de escucharos con otros compañeros que bueno esto es una evolución un aprendizaje importante y bueno la verdad es que es muy valioso el programa y agradecido también de nuestra parte pues me agrada mucho y te felicito de nuevo y te agradezco también efectivamente esas palabras y te deseo la mejor de las suertes para esta temporada que salga todo muy bien Sergio muchísimas gracias muchas gracias a ti un saludo gracias hasta luego si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo en la dirección deportiva seguramente os interese saber que la liga business school tiene un máster llamado dirección metodología y análisis en fútbol una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el derecho o el marketing deportivo en business guión school punto la liga punto com o buscando la liga business school en las redes sociales con esta recomendación nos despedimos gracias por vuestra atención nos vemos en el siguiente episodio